este día se reunieron las autoridades municipales del muelle de cabotaje y dueños de embarcaciones donde estarían buscando una solución inmediata ante el encallamiento de embarcaciones al salir del muelle de cabotaje donde han surgido tres todo se basó verdad en lo que actualmente vive el puerto de cabotaje de la ceira que es la falta de dragado verdad que es urge en el puerto para que los barcos puedan tener el acceso indicado en el canal de acceso el cual en estos momentos no están las mejores condiciones verdad todo todo se trató de de queremos que ellos no se olviden de la ceiba verdad la ceiba está en el olvido nosotros este pues sabemos que el gobierno está enfocado en estos momentos en reparar carreteras en reparar puentes verdad después de la catástrofe que ha azotado el país pero este la carretera nuestra tampoco está funcionando verdad que es esta vía de acceso hacia toda la costa norte verdad este prácticamente el 75 por ciento verdad de la operatividad del comercio en esta zona es a través del puerto de cabotaje de la ceiba y el superintendente don héctor caballero del muelle de cabotaje informa que al principio de diciembre se estaría realizando el dragado de 12 pies por una empresa de robatán bueno ahorita vamos a cerrar un trato con una empresa de robatán en la cual sólo va a incluir el canal de acceso podríamos estar hablando de unos 68 10 millones todavía no tenemos la propuesta clara pero pero si la intención de ellos y de parte no está de poder contribuir poner una parte cada quien a fin de desarrollar esta esta parte del canal que tanto está perjudicando en este momento y que nos permite que las embarcaciones salgan con la capacidad de cada una de ellas sino que hay que reducir todo para poder navegar cuando ahorita sólo tenemos ocho pies de profundidad esta sería una de las soluciones para evitar el encallamiento de las embarcaciones porque el muy de cabotaje es el eje económico de la ciudad de la ceiba para noticias y les informó wilmer montoya